A ver, vamos a hablar un poquito del tema de lo que sucedió con Aerolíneas. Está acá Enrique Piñero. Simplemente para referenciarte en el tema, mirá lo que decía la griega, que hoy está de moda con la crisis allá en Atena, pero lo que decía la griega respecto a todo lo que hizo adentro del avión, lo vieron todos, pero un resumen de lo que planteaba la griega Zipolitakis en el avión de Aerolíneas. Cuando tengo que embarcar con una camionetita, me llevan al avión primera, estaban ahí los pilotos y me dijeron, vení a volar con nosotros, de verdad, nunca volé. Estuve todo el vuelo ahí encerrada con ellos dos, fui una pilota más, manejé el avión. Estuvo, sí me di un poquito de miedo porque es algo muy crítico, pero fue una experiencia muy linda. Yo estaba muy tranquilos y relajados y yo disfruté de todo el vuelo. Fue una experiencia muy linda, distinta. Los zafatos venían a cada rato, tocaban la puerta, yo era una pilota más, porque manejé el avión también y me decían si quería tomar algo, me trajeron agua, me trajeron té. Te atendían como si era la pilota porque despegué el avión, me dieron ellos para acelerar, yo tenía miedo. Estos chicos están conscientes de lo que están haciendo y se apreté ahí para acelerar y aceleré el avión y se fue para arriba. Bueno, más allá de si es una conspiración o no, al medio de la campaña y demás, Enrique Piñeiro, gracias por venir. Bueno, ¿hubo riesgo para los pasajeros o no? Muchísimo. ¿Sí? Es el despegue más demencial que vi en mi vida. El de Lapa, que ya era un jolgorio importante, era recatado y sobrio al lado de esto. Es decir, terminó como comedia, pero pudo haber sido una tragedia, eso es lo que vos decís. Si hubiera fallado un motor no lo sacaban, no sabían ni dónde estaban los aceleradores. O sea, estaban deslumbrados porque ella pidió que le prendan la luz. Estaban poniendo en marcha, estaban hablando con ella. En medio de la carrera despegue hay gritos. O sea, la cabina estéril no existió en los momentos más críticos. El concepto de cabina estéril es que hay un momento clave donde todo tiene que concentrarse. Desde que ponés en marcha los motores hasta que cruzás 10.000 pies en ascenso. Cuando cruzás 10.000 pies en descenso, hasta que apagaste los motores no podés decir otra cosa que no sea vinculada a la operación del avión, a la lectura de lista de chequeo, no podés leer ninguna publicación que no sea ni la cartografía ni la lista de chequeo. Eso era cabina estéril. Vos ves ese video, yo creo que no hace falta ser piloto para darte cuenta que el concepto de cabina estéril... A ver, es impresionante este tema. Ella no aceleró en realidad. Ah, sí, aceleró el avión. Están bajando los aceleradores. Prendeme la luz. Eso no se hace automáticamente, digamos. No, no, lo hacés vos. Claro. Es decir, si hubiera habido una emergencia es muy difícil manejarla. El problema es, una vez que vos le dijiste a un pasajero que podés tocar los comandos. Sí. ¿Qué lo hace sentir que no puede volver a tocarlos? Eso es un disparate, pero grande como una casa. Es decir, hubo un riesgo verdadero y real. Alto, altísimo. Alto. Más allá de que esto se haya metido en la campaña política, ¿no? El gobierno dice, bueno, nos hicieron una cama... No, 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 no. Vamos a separar. Hay tres cosas. Acá hubo una transgresión brutal y como incidente grave, como todo incidente grave, debe ser investigado de forma sistémica. Estas cosas no pasan en el vacío. Pasan en una cultura de operación. Entonces, si vos empezás desde la presidencia de la empresa a hacer cualquier cosa, desde no presentar balancias, hasta irte a Montevideo a ver jugar un partido de fútbol, o irte a una chartera a Punta Cana, y empezás a meter tripulantes que no hablan inglés, a meter tripulantes que no se disciplinan. Puntualmente he visto, yo personalmente, gente conocida, señales de alerta. Tuvieron dos colisiones en tierra, un tail strike en Ezeiza cuando golpea la cola, una incursión en pista en Barcelona cuando el avión ruso ese hace escape. Eso es toda llamada atención. Que, si, la verdad, no sé quién es más patético, si los pilotos babeándose o recalde culpando a la prensa. Ahora, tenemos que separar eso, porque si el presidente de la empresa cree que esto es culpa de la prensa, la verdad, eso es más peligroso todavía. Porque ni siquiera entiende dónde está parado. ¿Entendés? O sea, no tiene conciencia situacional de lo grave que fue este incidente. Si me dice que fue culpa de Clarín. Lo otro que hay que separar es las intenciones de esta pasajera, que son bastante visibles y bastante tristes, por otro lado. Y lo otro que hay que separar es una sobrecobertura del hecho. Eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, esto se cubrió como si fuera, no sé, el alunizaje. Sacame la foto de Zipolitakis en bolas acá atrás, porque la verdad que me hace ruido y estamos hablando de cosas muy serias. Sí poneme que es un testimonio importante la foto de Zipolitakis con los dos pilotos, que eso sí me parece importante. Pero Zipolitakis en bolas acá me hace ruido y estamos hablando de cosas serias. No, pero bueno, la estoy viendo acá de reojo y no digo que me desconcentra, pero bueno, estamos hablando de cosas serias. Hay un tema de fondo también, que vos hablabas de la cultura de aerolíneas. Zipolitakis y otros famosos y actores y algunos periodistas famosos y demás formaban parte del show publicitario de la empresa. Digamos, de ir, sacarse fotos, abrir la cabina, al parecer siempre en tierra, salvo este caso, ir en viajes de promoción, decir gracias por haber volado por aerolínea y agradecían a la empresa y a Mariano Recalde. ¿Eso es parte, vos decís, de la cultura que pudo haber lesionado las normas o los protocolos básicos? Sí, totalmente. No solo eso es parte. Esto no es un hecho aislado. Yo he visto cosas que te hablan de un desvío de parámetros. O sea, todos los incidentes que te mencioné no son graves, pero hay que tomar acción. Este es grave. Entonces, cuando venís en una cadena de incidentes no graves, creyendo, yo mismo he visto cosas que se han ido al fondo a charlar todo el vuelo y levantaron las cosas en San Isidro. ¿Qué clase de chequeo de cabina vas a hacer si levantás las bandejas en San Isidro? Vamos a dos minutos de aterrizaje. Entonces, esos deterioros de disciplina se ven. Está bien, no son graves de vuelta, pero ya llegaste a un incidente grave. Entonces, ahí tenés que parar y decirnos, muchachos, vamos a pensar qué está pasando, porque esto que pasó es muy grave. Si vos decís, no, es un hecho aislado, es culpa de Clarín, ahí me asusto el doble, porque no vas a tomar la acción correctiva que tenés que tomar. O sea, no puede ser que siempre estés culpando a Clarín. O sea, tomá una responsabilidad por una vez en la vida. Esto es un incidente grave. No alcanza con echarlos. Echarlos está bien, pero después tenemos que seguir investigando qué pasó y qué pasa en el sistema que estas cosas pasan. Porque llegan autos, ¿entendés? O sea, toda la empresa. Como entra directamente al avión y demás, claro. El copiloto, o sea, tenés, podés traer... Recalde actuó bien echándolo a los pilotos y demás, pero está claro que estos dos pilotos pudieron hacer entrar a la cabina a VX y Politaque porque había todo un esquema. Pero nadie los paró. Yo tengo gente que me contó que estuvo a punto de bajarse el avión. Me llamaron por teléfono y me dice, El comandante está con pista mojada, viento cruzado, poniendo Brasil, decime qué se siente y pasando parte del partido de Holanda. A 10 minutos del despegue. ¿Qué hago? ¿Me bajo? Le digo, fíjate el copiloto... En otro vuelo. Sí. Fíjate el copiloto si lo para. Efectivamente, el copiloto se le dijo, no, pará. O sea, que eso es lo que le pedimos a los copilotos, que sean asertivos cuando vean a alguien que se debía a los parámetros. Ahora acá, ni piloto ni copiloto. Entonces, ya cuando la falla es de la tripulación entera, vamos a mirar los sistemas. ¿Vos decís que se ha relajado mucho el tema de algunas normas y protocolos y disciplina? Es el relajado desde el momento que vos no presentás balance. Desde el momento de eso la empresa además pierde plata en el mundo y no rendís cuenta. Desde el momento que tenés tres fabricantes distintos de aviones y decís que hemos homogenizado la flota, y lo escribís homogenizado con I, no homogeneizado. Y haces un afiche con un Airbus, un Boeing y un Embraer. Y a partir de ahí, te digo, está todo pata para arriba. Pintás todos los aviones de vuelta para decir, acá llegué yo, una empresa está perdiendo rutas, es deficitaria. Y encima, están deficitarias y dicen, no, a mí no me importa porque es empresa bandera. Pero Sidney y Oakland los dejamos porque eran deficitarios. Entonces, no era que no importaba el déficit, no estamos haciendo carga. La única aerolínea que nos sale para afuera del interior es aerolínea. Tengo una última pregunta, mirando a después del 10 de diciembre, ¿no? Yo le hice, bueno, que la aerolínea la continúa estatal. Masa dice lo mismo. Macri ha dudado, digamos, en este aspecto. No tiene bien en claro qué hacer. Algunos dicen, no, tenemos que habilitar el capital privado. Otros del macrismo dicen, no, la gestión tiene que ser eficiente del sector público. ¿Cuál es el esquema que vos crees puede funcionar a partir de ahí? Es una aerolínea de bandera. Tiene que ser estatal. Porque cumple una función que no está vinculada a la rentabilidad. Sí está vinculada a la rentabilidad del resto de la economía. Entonces, ¿qué hace? Trae las manufacturas a puertos centrales portadores de las economías regionales en un país que no tiene ferrocarriles, no tiene autopistas. Las llevamos nosotros, no a América y Milán, como está pasando ahora. Subsidiamos, no hay problema. Vaman a ser competitivas en el plano externo. En las rutas que nosotros estamos perdiendo en vez de ir ganando. Y entonces, hacemos carga nosotros. Entonces, estamos dándole una... Podemos tener una aerolínea de bandera deficitaria con núcleos distribuidores en Neuquén, en Córdoba y en Tucumán o Salta, ponele. Para no tener este modelo radial ferroviario de la década del 60. Todo pasa por Buenos Aires. ¿Vos estás de acuerdo con la aerolínea estatal, pero administrada de otra manera? Totalmente. Por profesionales. No por un tipo que salió a pintar con aerosol en nombre de alguien en una pared y por eso lo pusieron de presidente de una línea aérea. Es un craft, es un oficio muy difícil el de la línea aérea. Hay que ser... Es una carrera. Vos no podés ser director de un hospital si no fuiste médico y no hiciste un montón de cosas. Esto es igual. Con lo cual te quiero decir que yo tampoco soy la persona. O sea, yo sé quién podría ser. Que obviamente no hay acá porque nadie hizo la carrera. Enrique Piñero, gracias por haber venido esta noche a Planeme. Gracias por ver el video.